... ...un poquito con vos, por supuesto, a seguir aprendiendo como nos gusta. Acerca, bueno, un poquito, lo veníamos charlando con Mavi Día la semana pasada, ¿no? Como, de alguna manera, el rock en los 80 empieza de alguna forma a salir, ¿no?, de la oscuridad de la dictadura, las nuevas propuestas, la New Wave, la explosión de colores y demás. La aparición de grandes medios de comunicación como la rock and pop, a mediados de década, ¿no es cierto?, también que va a traer un poquito la difusión a gran escala a la música. Y bueno, empezar a hablar un poquito de eso, Claudio, con vos. ¿Cómo va saliendo la década, cómo se va desarrollando la década del rock nacional para ir después meternos así en la otra, en los 90, ya con el menemismo y con otra realidad completamente diferente? Son dos décadas completamente, bueno, no estoy inventando nada si digo que son dos décadas completamente diferentes, pero bueno, la década de los 80, como bien decías, es la década un poco del destape democrático, ¿no? Lo que pasa es que las décadas no son exactas, es decir, la década del 80 no empieza en 1980 y termina en 1990 y lo mismo, yo diría que la década del 80 empieza con la predemocracia, ¿no? Que empieza en el 82 y creo que ese tirar papel picado, como dice el indio, de la década del 80 y se termina antes también, o sea, empieza después y se termina antes, porque yo creo que los hechos como simbólicos, pero también fácticos, digamos, que señalan como el fin de la década son las muertes de tres artistas clave de esa década y bueno, y de toda la historia del rock argentino, como son obviamente Federico, Moura y Miguel, Miguelito Abuelo y Luca, ¿no? Eso es como una señal muy clara de que the 80s are over, ¿viste? Los 80 terminaron y nada, y empieza, y los 90 ya tienen como un poco el signo del desencanto, ¿viste? De que esa democracia que habíamos ansiado tanto y por la que habíamos luchado tanto durante los años de la dictadura no venía tampoco a solucionar mágicamente todos nuestros problemas y eso ya con... después de... hay como una señal muy clara ya después de esta muerte que estábamos hablando, ¿no? Y ya con la hiperinflación y la ida anticipada, porque eso hay que recordarlo, que fue por poco tiempo, pero que al pobre Alfonsín le dieron un shot de cul, lo hicieron salir antes de que se cumpliera su... de que se terminara su periodo constitucional, que por otra parte eran seis años, para los tiempos de ahora es una locura pensar un presidente, seis años. Pero bueno, se fue antes con la hiperinflación, con todo ese quilombo, y bueno, y empiezan los 90 que están signados por la presencia de este personaje que decía que no es Nesario. Claro, claro. Y también decíamos un poco eso al comienzo también, Claudio, con los compañeros y compañeras, ¿no? Primero pensaba, mencionaste Los Redondos vos, y yo pensaba que en el 85 el primer disco se llama Gulp, ¿no? Como que algo nos íbamos a tragar de alguna manera, ¿no es cierto? Algo muy anticipatorio también, ¿por qué no? Qué predictivo. Con el diario del lunes es increíble el carácter predictivo que asumen muchas cosas. O sea, Los Redondos anticipados en todo, ¿no? Anticipados, este, nada, ¿viste? De tantas cosas que digo, cuando yo lo conocí, uno de los primeros temas que escuché era, este, algo escandaloso sucedió en el bazar de Wakeman and Fripp. Eso es punk antes del punk, porque no sé si ya había llegado la información del punk cuando ellos hicieron ese tema, ¿viste? Pero ya veían que algo venía como a sacudir la estantería, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Mientras, nada, empiezo a preguntarle a mis compañeros, que empiezo a prepararse para hacerle preguntas a Claudio, para acompañar, que nos acompañe esta noche en el escenario de Rock y Política, en este nuevo encuentro. También, digo, te quería preguntar ya, Claudio, un poco, dijiste algo muy interesante que tiene que ver con ese final de esos 80 consignados por la muerte de Luca, Miguel y Federico, la hiperinflación, el levantamiento carapintada, ¿no? Digo, pienso también, digo, y la llegada de los 90 ya bajo el menemismo. Y, ¿viste que las bandas también empiezan a crecer en convocatoria, Claudio? Los Redondos son también un caso de eso, después aparecen Los Piojos, La Renga, ¿no? Este, la Bersuit, Los Caballeros la Quema, digo. También es como que los jóvenes, que ese actor también, que nosotros estamos también teniendo muy en cuenta en este rotero del seminario, porque el rock y la juventud van de la mano, también empiezan a encontrar, a tu cuyo, ¿te parece también, como lo digo, lo pienso yo, Claudio, un refugio en las bandas, por lo cual empiezan a generar tanto movimiento constitucionario? Ni hablar, ni hablar, porque eso a su vez anticiparía lo que viene una década después, ¿viste? Que es el famoso que se vayan todos. Es como el desencanto de la política y depositar en figuras ajenas al campo de la política lo que los políticos no les daban. Y en ese sentido ahí se elige la figura de Los Redondos como unos tipos que representaban realmente como los anhelos de toda esa masa inmensa de gente que no se sentía representada por la política. que después, diez años después, con la nueva hiperinflación, la de los 2000, toda la crisis de 2000, 2001, como que se magnifica eso mismo, ¿no? Eso que había empezado en los 90, y además de Los Redondos que habían adquirido como una magnitud masiva en los 90, ya en los 2000, bandas que eran como seguidoras o continuadoras de Los Redondos, son las que adquieren ese carácter masivo, básicamente Los Piojos, La Renga y La Versuit también. Claro, claro, claro. Yo pensaba que esto que decías porque yo empiezo a ver Los Redondos en el 90, yo tenía 17 años en aquel momento, ¿no? Y justamente, yo siempre dije que no íbamos solamente a ver a Los Redondos a ver un concierto de rock and roll, sino también íbamos a buscar qué el indio tenía para decirnos, justamente porque el Estado no nos cuidaba. Entonces el indio nos decía del escenario, no vayan solo, no vuelvan solo a los barrios, estén siempre juntos, no les den bola la cana, ¿no? Y también esto que vos decías, ¿no? Encontrar representatividad, en este caso, en un cantante, en una banda de rock, lo que la política justamente no nos ofrecía, ¿no es cierto?, a los jóvenes. Vos sabés que a veces adquiere como un carácter más simbólico, o sea, terriblemente real por un lado y casi abstracto por el otro, eso que decías, porque yo ya me he dado cuenta, por ejemplo, en los 90, como yendo a algunas, ya cuando empiezan como Los Redondos con las peregrinaciones masivas, así hacia distintos lugares del interior y eso, y conociendo a algunos de los pibes que iban, que ya no era como algo, ahora te voy a explicar por qué hablaba de lo de abstracto, porque era algo como más abstracto que eso que decías vos de ir a escuchar lo que el indio tenía para decirnos. Era como ir ahí donde estaba el fenómeno redondo. Es una cosa muy loca, porque te encontrabas con pibes que de repente venían tres o cuatro días caminando sin un mango, sin entrada, sin la menor posibilidad de entrar al lugar, y iban igual, y no iban a escuchar la música, o sea, sabían que tenían un 90% de posibilidades ni siquiera escuchar nada de lo que iba a pasar en ese evento, pero era como una convocatoria, no sé, una especie de flautista de Amelín, era como ir a estar cerca de donde sucedía eso y aportar su presencia. ¿Qué iban a recibir de eso? No sé, porque ya te digo, muchos de esos pibes no iban a llegar, no iban a poder ni escuchar la música, ni escuchar las letras, pero yo creo que básicamente iban a estar rodeados de gente parecida a ellos, que era como una cuestión que no les daba la política. Vos no ibas a ir a un acto político y te ibas a encontrar con otros redondos. En cambio, ibas a un recital de los redondos y aunque no pudieras entrar, aunque te quedaras a cuadras de distancia, ibas a estar rodeado de otros redondos, de otros desangelados, ¿viste? Como decía el libro. Y eso también va a tener su correlato trágico también, Claudio, porque en el año 91 el caso Bulacio también va a ser una cosa, ¿no? Muy testigo, ¿no? También de que el Estado también tiene una animosidad, como siempre la tuvo contra la juventud, ¿no es cierto? Eso se veía venir y la verdad es que... Acá, ¿viste? Uno tiene que pisar con mucha delicadeza este terreno porque estamos hablando de gente que fue muerta por la represión, como es el caso de Bulacio. Pero lamentablemente, uno se lo... Ya viendo como... Siguiendo en esa época la trayectoria de los redondos y viendo, ¿viste? Como el fenómeno, el cruce de intereses y de energía que eso desencadenaba, que hubiera un muerto era cuestión de esperar a que sucediera. O sea, no podíamos pensar en que eso iba a seguir indefinidamente creciendo en convocatoria sin que hubiera alguna víctima. Fíjate que tipos que incomodaban mucho menos al sistema, por así decirlo, tuvieron que pagar su cuota de muertos. Claro. O sea, Soda Stereo, digo, Soda Stereo, que era una banda que era vista de repente como el extremo opuesto por ahí de los redondos. Tuvieron un recital con cinco muertos, ¿te acordás? Claro, claro. Los divididos también. Sí, en Puerto Madero. Exacto, con una alambrada. Una alambrada electrificada, sí, sí, sí. Bueno, y ese fue un muerto de la cana que ni siquiera fue, o sea, el pibe ni siquiera se lo llevaron de adentro del recital y tampoco murió ni en el recital ni en las inmediaciones, murió por los maltratos en una comisaría. Sí, sí. Pero eso iba a pasar porque eso fue, bueno, eso por ejemplo lo podés atribuir claramente. Sí, bueno, la policía mató un pibe más, un caso más de violencia policial. Pero después hay muertos como, ¿viste? Empiezan a aparecer como muertos más ambiguos, donde la causa y el que lo perpetra no está tan claro, ¿viste? Ahí es cuando aparece la cosa de, bueno, al sistema le incomoda esto y bueno, te tira un par de muertos, ¿viste? Y a ver que, a ver cómo respondés a eso. Perdón. Lo que pasó, efectivamente, ¿viste? Claro. Lo que pasó ya después, mucho más adelante en el camino, pero es lo que pasó con los redondos, ¿viste? Porque ahí te estás enfrentando con cosas muy pesadas. Vos imaginate que, qué sé yo, negro, estamos en un país donde hicieron volar un arsenal militar, del ejército, con muertos y qué sé yo, para ocultar un contrabando, donde nunca hubo ni un detenido, ni nada. Este, en ese contexto. Mirá si no le van a tirar un par de muertos a estos pibes que son unos tipos que cuentan solamente consigo mismos, ¿viste? Que no tienen ninguna estructura política, ni partidaria, ni legal, ni de ningún tipo para respaldarlos. Cuentan con su empuje y con el apoyo de la gente, nada más. Pato, tu pregunta para Claudio. No, no, esto que Claudio estaba comentando, en el sentido de que en esa época también, un poco, desde el Estado también había una justificación legal, que era la racia, que era comúnmente de donde te levantaban, a la salida de los recitales, a la salida de un boliche o en cualquier lugar que te convocaras, pasaba la cara y con el asunto de, tenían que, viejo resabio de la dictadura, te levantaban y te iban. Yo fui una de las que levantaron una vez cuando tenía 16 años. Y eso duró hasta los 90 y largos, no sé si tan largos, pero duró un buen tiempo. Que era un poco la justificación institucional de por qué te levantaban, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso se acabó un poco justamente con... Con Galacio, sí, sí. Con Galacio, ¿no? Sí, sí. Cuando se mandan una cagada tan grosa, ¿viste? Un asesilato tan evidente, eso es como lo del caso Carrasco, que hizo que terminara con el servicio militar obligatorio, ¿no? Justamente. Yo iba a decir que esos casos son emblemáticos porque son el punto de inflexión entre lo viejo y lo que cambia lo viejo, no voy a decir lo nuevo, porque la policía en la transición de la dictadura de la etnocracia no tuvo grandes cambios culturales. Entonces, el caso Agulacio para mí es emblemático porque cambia culturalmente la actitud de los ciudadanos y de los políticos hacia la policía, y la policía tiene que reinventarse porque no podía seguir haciendo lo que quería, como venía haciendo sistemáticamente desde los tempranos 70. Entonces, lo mismo el caso Carrasco. En el caso Carrasco, o sea, yo creo que esa fue la última palada de tierra o la penúltima palada de tierra a cualquier intento de los milicos de tratar de organizarse, pero porque culturalmente los tipos seguían viviendo en los 70. Entonces, estos casos pasan a marcar, ¿sí? Y das vuelta a la página, ya no podían andar deteniendo. Se cayeron los edictos, la policía empezó a perder el respeto, la gente hacia la policía, la policía tenía miedo de los ciudadanos porque venía un ciudadano con un abogado y ¿cómo me va a venir un abogado a mí a decir qué? Y sí, flaco, te tenés que atenuar a la ley porque la ley es igual para todos, no es especial para vos. Entonces, me parece que eso a nivel político y a nivel social vino a cambiarnos a todos. Sí, Claudio. No te iba a decir que no sé si tanto reinventarse, ¿viste? O sea, yo diría que es un poco exagerada la policía y el ejército, no sé si han cambiado tanto de los 70 hasta ahora, lo que cambia es un poco la superestructura legal, ¿viste? Donde los tipos ya, bueno, no tienen, ¿viste? O sea, quedan tan expuestos que no tienen como la superestructura legal que les permita cometer esos estropellos. Bueno, lo del servicio militar sí fue un cambio real, ¿viste? Porque era pasarte, ¿viste? Miles y miles de pibes, pasarte un año de tu vida o dos, en algunos casos, dentro del ejército. Pero bueno, la matriz represiva de las fuerzas policiales y del ejército sigue en medio intacta. Por eso, don Raúl Alfonsín, una de las, entre las cosas buenas que hizo y entre las cosas que no pudo hacer, Alfonsín, que había pasado por el, había sido militar, es decir, había pasado por el colegio militar y sabía la formación del ejército como casta. Una de las cosas más radicales que intentó hacer Alfonsín fue que los tipos del colegio militar estudiaran parte de su aprendizaje, digamos, lo hicieran en colegios, en colegios del Estado, con gente común. Esa fue una transformación más radical que muchísimas otras y por eso no se la dejaron hacer. Que es una cosa que los gobiernos de matriz popular, como el que está ahora, deberían intentar de alguna manera, viste, porque esa es la forma de acabar con la formación del ejército como casta separada de la sociedad. Que los tipos puedan interactuar con sus iguales, con ciudadanos comunes. La otra fue derivarle la justicia militar, porque el militar no se sentía alcanzado por la justicia civil, tenían su propio juicio. Eso fue otro gran cambio en esa época. Nahuel Coelho, tenés una pregunta para Claudio Clem. Sí. No, primero que nada, buenas noches. ¿Qué tal? Y me parece que hablar en pasado de la violencia institucional o vinculado cuando todos los días hay una víctima de gatillo fácil. Claro, claro. Me parece que la policía sigue siendo policía y siempre va a ser el arma represiva del Estado, sea cual sea el Estado. Y yo soy compañero, pero sigue siendo algo que se nos escapa y sigue siendo algo, una materia que todos los gobiernos tendrían que hacer hincapié, porque víctima de gatillo fácil hay miles. Y desde que volvió la democracia, miles y miles. Sí, sí, lo han intentado, viste. Se han intentado de diferentes maneras, viste. La policía arzudaniana era un tipo que hizo bastante en ese sentido también de querer abrir un poco esa estructura tan cerrada. También con pocos resultados, lamentablemente. Claudio, perdón, dale, la vuelta. La otra era que me gusta, me parece bueno recalcar que si bien en los 90, en los 80, no se vincula la juventud con la política, que eso es, me parece, un logro del kirchnerismo, de que hoy cualquier pibe de 16, 17 años te da vuelta como una media, hablando de política, de cuestiones de gestión, o sea, está la juventud totalmente vinculada a la política, ¿no? Y no le tiene miedo, no tiene miedo de discutir con una persona de 60, con un, con el que venga. Sí, es una parte de la juventud, pero esto, o sea, no es la juventud, es una parte, pero estoy completamente de acuerdo con vos. Néstor hizo que la gente, y particularmente los jóvenes, volvieran a querer, volvían a tener esperanza, volvían a creer en la política. Inclusive muchos no tan jóvenes, viste, que habían de repente abandonado toda cuestión relativa a... Viste, el negro mismo, el querido negro Fontova, que decía, era mi amigo, era mi hermano del alma. Y en el expreso, el negro era un tipo bastante apolítico, viste, era como un hippie anarco, o sea, y el negro contaba que, viste, que cuando lo vio a Néstor hacer bajar los cuadros de los represores, esa famosa cuestión, que dijo, bueno, acá, como que se sintió identificado con eso, y acá quiero pertenecer. Claudio, ahora te doy la pregunta, Feli, te quería decir algo, porque justamente me dejaron otra pregunta por acá, Facundo Fernández, y él también salta en el tiempo, vamos a pararnos en el año 97, Claudio, vamos a seguir con los redondos, pero también algo muy interesante que trajo Facundo es, ese hecho de censura, ¿no?, en plena democracia, en el gobierno de la Alianza, cuando los redondos son prohibidos por Elio Ceseberri, el gobernador, el intendente, perdón, de la Barría, en el año 97, ¿qué reflexión te merece también? Porque vos sos una persona que, también lo quiero decir para todos, sos muy cercano a los redondos. Sí. No, ¿qué reflexión te merece, Claudio, el recordar que, en plena democracia, en el gobierno de la Alianza, hubo un acto de censura, claramente, a un hecho cultural, ¿no?, como el show de los redondos en la Barría, con dos estadios llenos. Sí, este tipo se asustó, claramente, ¿viste?, cuando se vio, o sea, no sabía lo que eran los redondos, no se le esperaba, y cuando se vio ya los hechos consumados, quiso parar la cosa, pero la cosa ya era un fenómeno de cientos de miles de personas, ¿viste?, es increíble. Yo, este, me río porque estaba recordando, porque estoy, este, haciendo el libro del Expreso, ¿viste?, bueno, con una selección de las notas mías, y de Alfredo Rossi, y de Pipo Larnu, en el Expreso, con textos escritos ahora sobre las notas, y estaba recordando mi segunda nota sobre los redondos, que fue, este, en, su debut en Capital, que fue en el Centro de Artes y Música, que se llamaba así, ahí en Cerrito al 200, que los redondos, era un sótano de, no sé, ¿viste?, 150, 200 personas, este, que los redondos tenían previsto dos recitales, no sé si era viernes y sábado, sábado y domingo, hicieron el primero de los dos, y, este, ahí los dueños del teatro, se entraron en pánico, cuando vieron, estamos hablando de las, la primera presentación de los redondos en Capital, año 78, y prohibieron, prohibieron el recital, o sea, el segundo, el del día siguiente, no sé, te repito, no sé si era el del sábado o el del domingo, no se pudo hacer, bueno, y se paró la, ese día se paró la Negra Poli, ahí en la puerta del teatro, para decirle a los, a los chicos que iban llegando, que el recital se había suspendido, bueno, vos fijate que eso, este, veinte años más tarde, pasa eso mismo, pero con una dimensión de cientos de miles de personas, pero fijate cómo estaba esa, esa, esa matriz, este, como desde el comienzo, ¿no? Lo que sí, este, de repente sirvió, entre comillas, sirvió, obviamente, lo posibilitó, sería como una palabra más, más aproximada, fue para que el, el mundo, la gente en general, este, la gente común, conociera al indio Solari. Claro. Como dice bien el ruso Berea, ¿no? Y, y algún día habló el indio, ¿no? Y los padres de los chicos que iban a ver a los redondos dijeron, ah, la mierda. Exactamente. Los chicos que no tenían la más puta idea de quién era el indio, también, fue la primera, la primera y la única, creo, aparición del, del público, del indio, del público, ante los medios, este, masivo, de comunicación, los noticieros de los canales de televisión, etcétera, etcétera, y todos se quedaron con la mandíbula por el piso, ¿viste? Onda, ¿viste? Se esperaban un rockero, así, este. Un pomelo. Que no, sí, un pomelo, claro. Habló demasiado bien y el tipo les hizo callar la boca a todos, y fíjate que es, cada vez que se hace algún documental, se recuerda a los redondos, o se habla de los redondos por cualquier cosa, inmediatamente van y te repiten, te replican esas imágenes de la conferencia de prensa en Olavarría. Entonces, esa fue una consecuencia de los redondos going over ground, ¿viste? Los redondos saliendo a la superficie y haciendo conocer a todo el país quiénes eran, quién era ese tipo que era el cantante, pelado ese, llamado Indio Solari, este, sí, fue una cosa, creo que lo más significativo que quedó de esa experiencia de Olavarría fue la conferencia de prensa. Claro, tal cual, tal cual. Una entrada que traía el subcomandante Marcos también, ¿no? Dibujado ahí, una cosa maravillosa. También, una toma de exposición también y postura ideológica, claramente. Felipe, tu pregunta para acá de Ucleico. Hola, Claudio. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Felipe? No, pensaba también, tratando de situarme un poco hacia dónde fue la charla cronológicamente, y pensaba también esto de la década de los 90. Me parece que una consecuencia, si se quiere, de la devastación económica y social fue que, de alguna manera, muchos grupos sociales se fueron acercando, más allá de lo partidario, de radicales, de izquierda o peronistas, a hacer directamente un antimenemismo o un antipolítico. Creo que eso se condensó también muy bien dentro de los recitales de rock, porque creo que el fogo también funcionó mucho como catalizador de esa violencia comprimida. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre, por lo menos, esa pequeña idea que tenía. Sí, y sí, lo veo así totalmente. Es como que el rock, después de ese glamour de los 80, de esa cosa de descorchar champán y sentirnos glamourosos y el auge de, bueno, fue la década de la cocaína también, etcétera, etcétera. Caemos a la tierra, ¿no? Con el raje de Alfonsín, la hiperinflación, el SIDA, todos juntos. Y ahí aparece, claro, aparece como, vuelve a aparecer como un rock más contestatario, ¿no? Aparece y con valores más, porque, bueno, por un lado, estos grupos que mencionábamos aparecen como Piojos, Caballero de la Quema, que en principio, en esa época, también estaban como dentro de esa horneada de grupos de rock barrial, ¿no? La Renga, Bersuit, los ratones mismos, que si bien tenían como, por ahí como una... No eran, entre comillas, tan barriales, porque, ¿viste? Tenían, por ahí, por origen social o por lo que fuera, tenían como otro perfil, pero también era como un rock mucho más, como decirlo, más crudo, ¿no? Más terrestre. Y también, bueno, y los grupos punk, que también vuelven a, como algunos venían de antes, como los violadores, pero bueno, ataque, dos minutos, también como con características muy barriales, si se quiere, y también la parte de, la parte de, este, heavy, ¿no? Hermética, fundamentalmente, que, eh... que de alguna manera, este, por más que después, este, los derroteros, particularmente los de su líder, lo hayan llevado por otros, este, caminos, eh... Tenían una ideología muy barrial, muy popular, muy ligada a la herencia de los redondos, este... Eh... Viste... Eh... Discos como Ácido argentino, eh... Víctima del vaciamiento, o sea, era un mensaje recontragroso, ¿no? Y de ponerle... Ponerle a un disco víctima del vaciamiento, ¿viste? O sea, eh... bueno, ok, vos después te podés abrazar con Rico, lo que quieras, con Biondini, pero hiciste un disco que se llamaba Víctima del vaciamiento. Claro. Pablo, el profe, tu pregunta para Claudio. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Entiendo por qué te llaman el profe, tenés una pinta muy doctoral. No, soy profesor, soy maestro, por eso, pero todo perfecto. Mira, yo quiero hacerte una pregunta doble y quiero tomarme otra parte de este seminario, ¿no? Traerte un poco la música y específicamente a tu música. Sí. Quería preguntarte si a partir de... Era ahora, ¿sí? ¿Sos un buen músico devenido en periodista o un buen periodista devenido en músico? Y la segunda parte de la pregunta es si con el tema de la pandemia seguís pensando que hoy es un buen día para dejar la ciudad o es mejor seguir buscando la manera de zafar. Las dos cosas están íntimamente ligadas, me parece, porque una buena manera de zafar es dejar la ciudad, ¿viste? Especialmente en estas épocas de pandemia, vos fijate que mucha, por lo menos mucha gente que yo conozco, músicos y no músicos, han dejado la ciudad durante la pandemia, porque la ciudad se vuelve particularmente opresiva en estas épocas de encierro. Todos queremos nuestra ciudad con diez pibimos, por supuesto. Claro, y más en esta época de virtualidad, en que la mayoría de las cosas que uno hace, que muchos hacemos, se pueden hacer desde cualquier lado, ¿sí? Como esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? La cuestión presencial. Vos antes esto, Mariano lo hubieras hecho, lo hacías en un aula seguramente. Este, y ahora, qué sé yo, esto lo podéis hacer, puede estar, puede aparecer un tipo que está en el campo, o incluso uno que está en España, ponele, eso hace como, desaparecer un poco las distancias. Entonces vos podés hacer, por un lado tenés esa cuestión de la comunicación, estar fuera de la ciudad no te lo impide como antes, y por otro lado tenés la cuestión de que si estás en un lugar que está más cerca de la naturaleza, tenés una vida como más parecida a lo normal, ¿viste? Eso lo puede comprobar cualquiera, qué sé yo, ¿viste? Yo estuve ahí ahora en Capilla del Monte, en Córdoba, que es un lugar que me gusta ir, este, todo lo, lo más que puedo, digamos. Y, bueno, y la diferencia es increíble, ¿viste? O sea, había poca, había poca diferencia entre, en un lugar como ese, había bastante poca diferencia entre la gente, la vida que llevaba la gente antes de la pandemia y la que lleva ahora. Está bien, tenés algunas precauciones, usás bardijo en determinadas circunstancias, pero básicamente no cambia demasiado, ¿viste? Como sí cambió radicalmente la vida para cualquiera de nosotros que estamos acá, en la ciudad. Así que, bueno, eso es así. Ahora, con respecto a lo otro que me preguntabas, no pienso que haya que devenir en nada. Yo me siento ambas cosas, digamos, quiero creer que hago bien las dos cosas, pensarlo de esa manera. Y creo que sí que son cosas que corren por carriles no opuestos, pero sí paralelos, si se quiere, ¿viste? Porque la creación artística es una cosa y el trabajo periodístico es otra. Son como distintos carriles por los que transcurre la cuestión. A veces, idealmente, en el caso del periodismo, podés acercarte a convertir el periodismo en una cuestión en acercar el periodismo a la literatura, y la literatura, obviamente, es una forma de arte. Entonces, ahí, idealmente, podés llegar como a una confluencia de esas cuestiones. Pero normalmente son cosas diferentes. Lo que sí, en mi caso, también, lo que se aúna, lo que aúna ambas cosas, también es el amor por la música, ¿no? Vos fíjate que muchos de los músicos que uno conoce y admira también son fans de la música, ¿viste? Son tipos que compran discos en la época que se compraba discos, que siguen artistas, que se mueren. O sea, Charlie García. Charlie García sigue siendo un conocedor, pero increíble de la música. O sea, un tipo que escuchaba, conocía, se informaba de los artistas que a él le topaban, por supuesto. Pero inclusive, también como fan de la música, cuando venía alguien a la Argentina, en la época en que no era tan común, antes que vinieran, que empezaran a venir así, masivamente, los artistas del exterior a la Argentina. Él iba y trataba de estar en contacto, en muchos casos, de ver a quién podía secuestrar, entre comillas, para llevárselo a un estudio de grabación. Yo me he encontrado con Charlie en la trastienda de una discoteca medio horrible que había por Palermo, esperando para ver a Charles Manson, en una época en que él estaba, a Charles Manson, no, a Marilyn Manson. Charles Manson había sido difícil, perdón. Igual hizo música también, Charles Manson. Estaba guardado a Charles Manson. Marilyn Manson, el apellido, se lo puso por Charles Manson. Tal cual, tal cual. Pero bueno, esperando para ver a Marilyn Manson, estaba recopado con Marilyn Manson. Y nada, yo le fui a hacer una nota, era la primera vez que vino a la Argentina, vino a tocar así en una discoteca. Y yo fui a la tarde, a la misma discoteca donde él iba a tocar, a la noche. Y estaba Charlie ahí, sentado en un sillón, al lado mío, esperando para ver. Nada, para nada demasiado específico. Y en otros casos, como, bueno, en algunos casos, como, por ejemplo, cuando vino Peter Meyrie a la Argentina, él tenía reservado, había reservado, por las dudas, horas en un estudio de grabación. Porque dijo, yo a alguien me voy a conseguir y me lo voy a llevar a un estudio. Y este, y nada, y fue tal cual. Se lo consiguió a Al Shankar, que es un dios, el violinista ese, este, idú, indio, que tocaba con Gabriel. Y se lo llevó a un estudio y eso terminó siendo la canción No me verás en el sub, un tema divino de Charlie, donde el pibe este, Al Shankar, hace una intervención fabulosa. Y encima dijo Charlie que fue el músico que más barato le costó porque el tipo pidió un té, y no le quiso cobrar nada. Estamos ya cerquita del final, Claudio, agradecerte mucho. Hay tres preguntas más finales, les voy a pedir a los compañeros que las van a hacer, que sean lo más escuetos posible. Pablo trajo el disco, digamos, era ahora de Claudio, que aquí tengo. Un disco que también, que le peleó en cuanto a duración, en cuanto a terminar de grabarse, a Chinese Democracy, así de los Guns N' Roses, siempre nos reímos con Claudio de eso. Tardó mucho para hacerse, pero simplemente se pudo hacer. No sé si le pudo ganar a Axel o no, al final. Un disco plagado de grandes canciones también, y bueno, con un montón de músicos y monstruos. Algo les dije al comienzo también, antes que Claudio se conectara, así que bueno, después sería lindo que podamos pegar una escuchadita. Y bueno, como decía, las últimas tres preguntas, está Gabriel Martínez, está por aquí, Vigitour, yo tengo así tu dominio. Y también quisiera que Emil C. Díaz diga algo, porque Claudio también es un gran escriba, para mí uno de los mejores, de más lúcidas plumas que hay. Recomiendo, les dije hace un rato fervientemente, la última nota que hizo Claudio a Billy Bon, una nota larguísima, extensa, pero alucinante, en la Rolling Stone. Y Emil C. Díaz tiene una historia para compartirte, Claudio, que me gustaría que te la cuente ya de la persona. Bueno, Claudio, seguro que vos no te acordás, porque los correctores somos invisibles, pero durante una época en la que el director de la Rolling estaba peleado con su corrector, yo iba a todos los números, y tuve el placer de trabajar con vos, de leer tus textos de primera mano. Te invidí uno de un recital de jazz en un viñedo en Mendoza, eso lo comentamos, y alguna picada de cierre tipo trasnoche, también hemos compartido, y bueno, me emociona. Hoy te cuento, en ese momento no, hoy te cuento que me emocionaba corregirte, porque yo era fan del Expreso, entonces era como guau. Muchas gracias, ¿quién era director de Rolling? Ortelli en ese momento. Ortelli. Ah, no hace tanto entonces. No, no, estábamos en Castillo. Ah, todavía en Castillo, bien. Todavía en Castillo. Sí, sí, ahí era un lugar muy lindo, y las picadas esas, qué buenas las picadas de cierre, se extrañan, esas cosas, esas cosas de la presencialidad se extrañan, de cuando se... O el día del periodista. O el día del periodista. O el día del periodista. Cuando la gente se juntaba. ¿Te acordás? Esas que llevaban el día del periodista, que era para... Sí, aparte había canjes, viste, y entonces empezaban a llegar unas picadas así de quesos y cosas monumentales. Gabriel, tu pregunta para Claudio. Vale. Recién está, justo vino al pie, recién hablabas de el antro donde fuiste a ver, a entrevistar a Marilyn Mason, no a Charles, pobrecito, todavía, creo que ya se murió de cáncer. Ya murió, murió, murió. Y algo emblemático de este periodo en nuestra historia fue precisamente el surgimiento de antros, con el mejor sentido de la palabra y totalmente carente de una cuestión peyorativa. Una cuestión así despectiva, sí. Lugares como Halley, Palladium, esos lugares donde uno iba a escuchar música, y que realmente es difícil tratar de transmitir lo que vivía uno, que pasó la época del proceso durante siete años sin poder ir a ningún lugar, y de repente, año 83, 84, no, pero 86, 87, ya empezaron esos lugares a full, y había cualquier cantidad, entonces, reflexionar un poco que nos cuentes, o que les cuentes a la gente más joven, que eran esos lugares, y además cada uno estaba identificado con un tipo de música distinta, fue algo para mí bastante rico, pero duró poco tiempo. Sí, es cierto, es cierto porque otra cosa que, bueno, precisaríamos como bastante más tiempo para hablarlo, pero otra cosa que traen los 90, es un poco la futbolización del rock, con la llegada del rock barrial, y de los recitales masivos, cosa que los redondos no tienen la culpa, pobres, viene como después de los redondos, y por otros grupos, porque de los redondos, que yo sepa, a ninguno le interesaba, ni les interesa demasiado, el fútbol, pero me refiero a que está todo bien con el fútbol, pero son distintos códigos, que en los 90 me parece que es la época donde empiezan a transferir, se transfieren muchos más códigos del fútbol al rock, que del rock al fútbol, lamentablemente, y ahí es como que se pierde la cuestión esta que decía Gabriel, es decir, no se pierde, pero se diluye un poco la cuestión de ir a un recital a escuchar música, o sea, yo está todo bien con la gente, y somos todos pueblo, y etcétera, etcétera, pero yo quiero ir a un recital a escuchar al artista, no a escuchar a un tipo que me está cantando desafinado, gritándome en el oído, todas las canciones de todo el recital, porque eso es un sufrimiento, negro, dejate de bromar, eso, viste, o sea, está todo bien con el artista pop, o sea, me gustaba cuando vos escuchabas todo un recital, en silencio y con atención, y al final, viste, el último tema, los últimos dos temas, viste, todos nos parábamos, cantábamos, aplaudíamos, así, pedíamos un bis, qué sé yo, ahora, que ese fenómeno se manifieste, desde el primer tema hasta el último, nada, eso le hace muy mal al fútbol, en este caso, al rock, claro, porque, viste, o sea, no somos todos igual, el artista es el artista, el público es el público, y estos lugares tenían como más la cuestión de ir a escuchar, hablaste de Halley, un lugar completamente olvidado, donde yo incluso toqué, hicimos, fíjate que, que loco, hicimos un homenaje a Freddie King, que lo hizo Botafogo, en realidad, pero me invitó, yo estuve de músico invitado, ahí en Halley, pero las cosas que se veían en Halley, los grupos que tocaban, la primera vez que vino Dieter Tothenhausen, por ejemplo, tocó, este, tocó en Halley, era una cuestión, viste, la, yo siempre digo que el lugar, este, ideal para, para escuchar música, es un teatro, después de los teatros, la segunda cosa mejor, es estos lugares que, como los que estamos hablando, una dimensión mediana, ¿no? Como era Palladium, como es el Roxy en Los Ángeles, como era Halley, Halley era bueno, porque incluso había, este, lugares donde sentarse, eh, no sé, tantos, tantos otros, ¿no? Porque, había unos cuantos, y, la capilla, por ejemplo, en Palladium, en Palladium, solo escuché tocar a Charlie García, chapeando, aburrido, un día, la vea, dijo, ah, gente, ya no, vamos a tocar, y armaron de la nada, esas cosas, creo que fueron emblemáticas de los 90. Claro, claro, sí, 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 porque también, claro, esa dimensión, también, permite que, también, que tipos conocidos se mezclen con músicos no tan conocidos, pasaba también en el Roxy, en el Roxy de ahí, de al lado del Congreso, este, donde, donde se, había unas zapadas, este, monumentales, Charlie iba mucho ahí, este, llegaron a zapar Charlie con Papo, en fin. Sí, sí, la última preguntita que vamos a hacer para Claudio, ya para ir despidiéndonos, agradecerle a todos de vuelta, y por supuesto a Claudio, un abrazo y un beso grande para Dani Liebán, que se asomó por ahí por una ventanita también, Claudio, así que, Dani por ahí, ahora la perdí, así que, bueno, Bigitur, así es tu dominio, dale, tu última pregunta, y con eso despedimos de Claudio. Buenas noches, Claudio, gracias por el tiempo, y no, te quería justamente hablar del disco, cómo, cuánto tiempo, cuántos años te llevó, digamos, poder llevar adelante ese proyecto, y cómo fue ese tema de coordinar con tantos, músicos invitados, y a lo largo del tiempo, Cómo nos podés contar así, resumidamente, la memoria de Rafael. Sí, no llevo la cuenta de cuántos años fueron, pero deben haber sido unos, siete tranquilos, digamos, este, eh, eh, bueno, justamente, parte de la cuestión del, por qué llevo tanto tiempo, no les quiero echar la culpa, pero fue así como lo fue, como lo fui haciendo, era un poco también estar, este, sujeto a las, a las agendas de los músicos, de cuando ellos podían, viste, viste, de repente, hacerse un rato, sin, porque no es como cuando, viste, llamás a alguien, y qué sé yo, tenés una grabadora detrás, o alguien que les pueda pagar, y eso, este, es distinto. Esto se hizo en forma, este, totalmente artesanal, entonces dependía, de los horarios de, del estudio, que también siempre lo nombro a, a Manu Quieto, querido amigo, y gran músico, que fue el que me permitió, este, usar el estudio, de lo que había sido el estudio, del Cielito, este, que ahora, cambio el nombre, por una cuestión legal, pero para mí, va a ser siempre del Cielito, va a ser siempre del Cielito, este, un estudio histórico del rock nacional, que él me lo brindó, con mucha generosidad, pero también tenía que esperar, a que no estuviera laburando, el estudio ocupado con, con gente que, pagaba por utilizarlo, y este, y, y las agendas de los músicos, y todo, y con la gráfica, que, por suerte, o sea, quería que, quería que finalmente, estar conforme con toda, la cuestión, entonces, ya cuando vi que no iba a ser, una cuestión de un año, o un par de años, ya me quedé tranquilo, tranquilo en el sentido, de que bueno, cuando finalmente lo termine, lo voy a terminar, este, y la cuestión de, del arte, el arte, llevó también, eso me llevó como un año extra, porque tuve como a varios gráficos, involucrados, que también, laburaban en sus, entre, entre distintos laburos, y por otro lado, a mí mismo, me pasaba eso, viste, que me dedicaba, cuando, este, las otras cosas que hacía, y que me daban de comer, me lo permitían, este, así que, fue como, ir acomodando, mis horarios, y los de toda la gente involucrada, que, que es un montón, pero, pero bueno, feliz de haberlo llevado a buen término, y una cosa que, que digo siempre, también, feliz de haber conseguido terminarlo, en una época en que los discos, físicos, existen todavía, porque, eh, como tiene, Mariano en la mano, tener, para mí el disco, tener, poder tenerlo en la mano, y tener como la, la cuestión de la edición física, yo, por lo menos, me crié, en esa, en esa cultura, viste, ahora que, que me digan, este, bueno, saqué un disco, y te mandan un link, para mí, este, un link no es lo mismo, que un disco, viste, es una cosa, está colgada en una nube, qué sé yo, uso, y disfruto de esa tecnología, como, como todos, creo, viste, porque también, obviamente, tiene, sus cosas positivas, y el disco está, está en Spotify, y está en las plataformas, de manera que, viste, que cualquiera que, de los que están presentes hoy, que tengan curiosidad, y quieran ir a escucharlo, pueden ir a escuchar ahora, cuando terminamos de charlar, no tienen que esperar, o tener la plata, o ir a una disquería, y comprar, lo que sé yo, pero, para que, los que nos gustan los discos, un disco es un disco, ya sea un vinilo, o un CD, y me siento muy feliz, de haber podido, terminarlo, y tenerlo en disco, y yo creo, que el próximo, espero también, que sea de la misma manera, que esté en las plataformas, pero poder tener, una edición física. Claudio Clayman, amigo, maestro, gracias como siempre, por estar con nosotros, esta noche, en el seminario de Rocky Política, del profesor Alfredo Palacios. Un gustazo, gracias a todos ustedes, por la presencia, por la buena onda, por la inteligencia, por la sensibilidad, y, bueno, Mariano, como siempre, un gusto, este, que siempre estás, este, metido en cosas, que tienen que ver con, con la cultura, en la que nos, hemos formado, ¿no? Con la contracultura, con la cultura rock, etcétera, etcétera. Gracias, Claudio, querido, nos vemos pronto. Gracias, bueno, gente, como siempre, gracias de vuelta, nos encontramos la semana que viene, y en estos días, le pasamos la consigna, para hacer el trabajito final, para regularizar el seminario, algo sencillito, para escribir un poco, y nada, nos vemos la semana que viene, con Edu Schmidt, de Arbol, y otra noche, del seminario Rocky Política. Chau a todos y todas, y gracias de vuelta. Gracias. 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 Bueno, compañeros, compañeras, hasta la semana que viene, gracias por estar, por la participación, y seguimos en contacto, en la semana a través del grupo, y del mail. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.